Este sujeto identificado como Israel Hernández Flores está siendo acusado por estafar a varias familias y de ser señalado de trasladar a personas hacia otros países y que en ocasiones deja abandonados a los migrantes. Por su parte la policía dio a conocer el sinnúmero de denuncias que la población ha interpuesto contra Hernández Flores y a la vez hace el llamado a las demás personas que han sido víctimas de este supuesto estafador a que se presenten a reconocerlo en la delegación policial de Estelí. Tenemos cuatro denuncias en este momento, ha hecho ventas y supuestos negocios de trasladar personas fuera del país, calidad de coyote y lo que ha hecho es estafarlo. A unos efectivamente se lo ha llevado, lo ha dejado en Guatemala, otros en México, pero los bienes aquí, lo que ha simulado también son supuestas ventas, es lo que estamos hasta el momento investigando. Pero además esta persona que ustedes estuvieron observando tiene una pena de 13 años, está condenado. Había salido con una condición pero no se presentó a los juzgados donde él debía estarse presentando periódicamente, entonces se le suspende. Nosotros estamos informando en este momento al judicial y el judicial tiene conocimiento de ello y pues tomará las medidas que corresponden. Nosotros el hecho de estafa lo estamos documentando para ponerlo también a la orden del Ministerio Público. Según versión oficial, Israel Hernández engaña a sus víctimas diciéndoles que las va a trasladar hacia otro país y luego cuando se encuentra en países vecinos, abandona a las personas a su suerte y después desaparece con el dinero o prendas que los familiares le han entregado. Para Todo Noticias, les informó Huascarerías.